Música Se vive, se siente, como paz, la paciente 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 ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se mata! ¡Se mata presente! ¡Fuera el centro! ¡Fuera el centro! ¡A cuando va a estar Alvaro Enrique Vélez! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Se va a caer, se va a caer el gobierno de Juan Manuel. Se va a caer, se va a caer el gobierno de Juan Manuel. ¡Y no, y no! ¡Y no me voy a dar! ¡Y no! ¡Y no me da la gana! ¡Elismo de impacidad! ¡Como la de Venezuela! ¡Y no más corrupción! ¡Y no me van a dar! ¡Vamos parte! ¡Y no! ¡Y no me voy a dar la gana! ¡Una misma luna! ¡Como la de Venezuela! Se va a caer, se va a caer el gobierno de Juan Manuel. Se va a caer, se va a caer el gobierno de Juan Manuel. A todos los que han venido de corazón, sin mermeladas, sin dulces, sin obligados, porque le despido a sus familias de los empleos, a esta marcha en defensa de las instituciones, en defensa de la familia, en defensa de los niños, en defensa de Colombia. ¡No más corrupción! ¡No más corrupción! ¡No más corrupción! ¡No más altos salarios para bajar! ¡No más tribunas para ellos! ¡No más modificaciones a las instituciones para favorecer a los narcoterroristas! ¡Dios los bendiga! ¡Dios bendiga a Santa Marta, al Magdalena y a Colombia! ¡Agradecido! ¡Complacido! ¡Tanta Marta le responde a la ciudadanía que convoca esta marcha! Obviamente yo como dirigente del Centro Democrático, como ciudadano, me siento de verdad y gratamente, pues hemos tenido una marcha multitudinaria, sin buses, sin plata, sin obligar a la gente que si no traen a sus familias, es un despedido de los cargos, porque este partido en la ciudadanía se caracteriza por hacer las cosas con amor, con hermesa, pero con amor y aquí está la manifestación del pueblo samaritano. ¿Se cumplió la expectativa de venida para hoy? Bueno, nuestra expectativa era invitar, decirle a los colombianos que estábamos de acuerdo con esta convocatoria. Son muchísimas las razones del Centro Democrático, hasta familiar, el desconocimiento de las víctimas, la muerte de los niños en la Guajira, mucha razón, el desconocimiento del plebiscito, del resultado del pasado 2 de octubre, cómo se transforman las instituciones colombianas, complaciendo un grupo narcoterrorista de no más de 6.000 hombres, con un presidente que tiene una popularidad tan solo del 18%, que no se ve reflejada en los resultados del Congreso de la República. El constituyente primario, el pueblo, ese pueblo que salió a marchar es el que elija a los congresistas. Si Juan Manuel Santos solo tiene el 18% porque se le aprueba todo en el Congreso de la República, sí se estaría representando al pueblo colombiano, entre otras, que renuncio a Juan Manuel Santos. O sea, Juan Manuel Santos cuando en la época de San Pedro le pidió la renuncia con la difícil situación de su gobierno, ahora nosotros le recordamos que él también tiene el compromiso y el deber normal con la nación. No queremos más destrucción de la familia. La familia se constituye por un hombre y una mujer, y es el vínculo sagrado, la materia prima, la naturaleza, la esencia de la construcción de patria y de sociedad. Voy a recoger las palabras del presidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Esta es una estación más en el largo camino que nos debe conducir al 2018, a la transformación y a reconducir a la nación colombiana. Juan Manuel Santos, por Dios, engañó a los colombianos, y nosotros tenemos el deber cívico y moral de recomponer a la nación. Senador, la concurrida asistencia de los samarios y demás ciudadanos, ¿qué le refleja a usted? El clamor del pueblo samario por un cambio. Juan Manuel Santos debe renunciar, el pueblo se lo pide. Él sabe, en el fondo de su alma, si le queda algo de cordura, de coherencia, que él tiene que renunciar, así como le pidió la renuncia a Ernesto Samper. Lo que hoy está viviendo la patria es inmensamente más grave que es lo que se vivió en la época de Ernesto Samper con el narco elefante. Juan Manuel Santos transita rumbo de una Colombia fallida, esa Colombia de la cual nos sacó Álvaro Uribe en el año 2000.